Habla No es necesario que me mires con lástima Ya lo sabía y lo que sentía Que algún día nuestro amor terminaría Vete Y ojalá que encuentres a alguien que te quiera Como no hice yo Que te dé el cariño que te entregue el alma Sin ninguna condición Aunque tenga que llorar te olvidaré Aunque tenga que sufrir voy a lograr Arrancarte de mi vida y de mi ser Y te aseguro que te tengo que olvidar Aunque tenga destrozado el corazón Aunque poco a poco muera de dolor No daré jamás sus pasos hacia atrás Y te lo juro que te tengo que olvidar Música Aunque tenga que llorar te olvidaré Aunque tenga que sufrir voy a lograr Arrancarte de mi vida y de mi ser Música Y te aseguro que te tengo que olvidar Aunque tenga destrozado el corazón Aunque poco a poco muera de dolor No daré jamás sus pasos hacia atrás Y te lo juro que te tengo que olvidar Música 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 Música